Organizaciones defensoras de los derechos humanos de los Estados Unidos se darán cita en la frontera de Arizona para protestar contra las políticas de militarización y desigualdad. Oscar Gómez en vivo nos cuenta más. Adelante Oscar, te escuchamos. Por primera vez, cientos de personas representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de todos los Estados Unidos llegan hasta la frontera de Arizona para protagonizar varios eventos en contra de la militarización en la frontera. Una organización que vigila lo que es la escuela de los asesinos Arizona, Nogales, para hacer los ligados a esas políticas que hacemos hacia Latinoamérica que causa la migración. Migración que enfrenta obstáculos físicos y tecnológicos, que los obliga a buscar rutas peligrosas donde algunos han muerto y no han encontrado sus cuerpos. Separaciones de familias increíbles y bueno, la muerte directa por balas, no directamente de la partida fronteriza. La segunda vez que me deportaron fue en diciembre 18 del 2014. Y es que la desesperación de regresar con sus familias a los Estados Unidos los obliga a entrar sabiendo que serán encarcelados. Estoy a punto de ir a entregarme a la línea para solicitar ver a un juez de migración, porque quiero regresar a pelear lo que es mi ciudadanía americana. Otro de los puntos importantes que se discutirá en los talleres son las políticas exteriores de los Estados Unidos en víspera de las elecciones presidenciales. Se veía un plan completo por tres días, empezando con una vigilia de solidaridad con los detenidos en el centro de detención ILOI. Este evento termina el próximo lunes 10 de octubre, el mismo día que murió José Elena Rodríguez hace cuatro años. Habrá una vigilia en Nogales y para las personas que no puedan asistir a Nogales pueden hacerlo aquí en Tucson, donde habrán diferentes eventos. Regreso con ustedes al estudio.